¿Cómo está usted? Tengo el gusto de presentarlo en Corte Informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró este jueves el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, en compañía del gobernador de la entidad, Miguel Márquez, del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, y de la secretaria de Salud, Mercedes Juan López. El primer mandatario hizo un recorrido por las instalaciones del nuevo nosocomio y por la clínica familiar número 57 del IMSS. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero acusó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de desaparición forzada de personas, omisiones y lesiones en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. El procurador estatal, Iñaki Blanco, informó en conferencia que hay 30 personas detenidas, entre ellas 26 policías y cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Tres personas más se encuentran prófugas de la justicia por estos hechos. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en su calidad de encargado de la Comisión Intersecretarial, designada por el gobierno federal, informó que fueron liberados ocho pozos de agua aledaños al río Sonora para consumo humano, luego del derrame tóxico del pasado 6 de agosto. Añadió que 19 pozos más se abrirán paulatinamente en los siguientes días. En el mundo, el novelista francés Patrick Modiano recibió el Premio Nobel de Literatura 2014, el Desencanto Generacional después de mayo del 68 y la Ocupación Alemana de Francia, han sido dos de los temas de sus novelas. Y a los deportes, esta noche la selección mexicana se mide a Honduras, en duelo amistoso de fecha FIFA, en la cancha del Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hasta aquí la información, hasta la próxima.